Claro, la mexicana logró extraviarla, la boxeadora argentina. No encuentra el rumbo. 10 para Villalobos, 9 para Cunha. Aquí vemos esa apertura de mano izquierda productiva a favor de María Villalobos, que insistimos, es limitada, no cuenta con grandes luces, pero en la segunda mitad de la pelea ha logrado un acentuado crecimiento. 88 para Cunha, 85 para Villalobos. Va a venir ella a desesperar. Tomalo, vamos, vamos. Ella está desesperada. Legrán, ella está apurada. Segundo está afuera, décimo y último round. Se espera para agarrar porque te va a acertar. Se va a tener chupar y se va a seco, vamos. ¿Qué nos deparará el destino? Dos minutos finales. Con la media corona del título mundial del Consejo. Villalobos de negro, la argentina de blanco y azul. Decidida Villalobos. Y la tigresa empieza a trabajar con... Vamos, abriendo sin tirar ahí, vamos. Sus piernas para escaparle a cada embestida de Villalobos. Que va a quemar las naves. Que quiere consumir la piedra. Nadie atira, vamos. A su tanque. Le escapa la tigresa. La convicción que ha encontrado Villalobos en esa mano derecha cuando la lanza en forma recta es admirable. Aparece la garra. El boxeo mexicano. Tigresa, tigresa. Se consume el tiempo en el segundo número dos. El apoyo llega. La respuesta desde el ring todavía no. Intercambio a golpes Villalobos. Abriendo sin tirar. A quien le faltó claridad, pero... De la mitad adelante ha crecido. Suéltala, suéltala, vamos. Último asalto, vamos. 38 finales, último asalto, dice Afu. Y así se va la pelea. No ha brillado la tigresa, ni mucho menos. Fue de mayor a menor. Su imagen empezó a... Vamos, nadie amarra, vamos. ...desintegrarse a medida que iba avanzando la pelea. Le ha faltado lucidez. Y en el grito del público se refleja. Y pegue, y pegue, y pegue. 15 finales. A ver qué pasa. Se va a ir la pelea. Se va a acabar. Últimos golpes. Se va a dar un... Siga el clinch. Se termina, se termina, se termina, se termina. Se acabó... Acuña. Se acabó, Villalobos. Llegaron a los 10. Se agarraron en el final y se abrazaron. Agotadas una y otra. Se acabó categoría Super Gallo. Por el Consejo Mundial de Boxeo. El título en juego. Se terminó y Charito le pone números. 10 para María Elena Villalobos. 9 para Marcela Acuña. Fue un factor importante para que la pelea empiece a tener un buen ritmo hasta el último minuto del combate. Todo esto lo propuso la boxeadora mexicana que no se dio por vencida. Sabía que en algún momento con su libreto básico, pero que le dio muchísima utilidad, iba a poder progresar en el combate. Quizá no le alcanzó porque se acordó tarde y el cansancio de la formoseña fue pasada la primera mitad de la pelea. 10 para Villalobos, 9 para Acuña. La tarjeta final de Boxeo de Primera marca 97-95. Dos puntos a favor de la boxeadora argentina, que de alguna manera entendemos que no tuvo una buena noche. Le ocurrió lo mismo en su última presentación cuando le ganó injustamente a Alicia Ashley. De mayor a menor en este caso, sin pena ni gloria. Pero lo concreto es que los números, si así lo entienden los jurados, y coinciden con la tarjeta de Boxeo de Primera, le va a alcanzar para retener la media porción del título Super Gallo, versión Consejo Mundial de Boxeo. Nosotros esperando por el fallo y este llamado de atención para la carrera de Marcela Acuña, que en sus últimas presentaciones no ha tenido el nivel boxístico que su público viene reclamando. Igualmente el afecto vigente por parte de la gente que esta noche se acercó al sedembre caseros. Bien, el saludo de la tigresa con su gente, Daniel Santibáñez. Va a tener los números oficiales. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Hugo de León. Noventa y ocho puntos para Acuña. Noventa y dos puntos para Villalobos. Ganadora Acuña. Tarjeta del señor Luis Romeo. Noventa y ocho puntos para Acuña. Noventa y tres puntos para Villalobos. Ganadora Acuña. Tarjeta del señor Jorge Tripo de Falco. Noventa y ocho puntos para Acuña. Noventa y dos puntos para Villalobos. Ganadora por puntos. Y retiene su cinturón de campeona del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Supergallo. Marcela Eliana Acuña. Ha ganado la tigresa Acuña por puntos. Decisión unánime. Sin brillo. Sin destellos de su mejor calidad. Pero ha sido sólida. Al menos en la primera mitad de la pelea. Para quedarse por puntos. Con medio. Título de la CMB. Título Mundial Supergallo. Con media porción. Así lo festeja. Así lo grita. Ahora quizá se puede unificar con Yakinava. Quizá siga buscando más color la carrera de la tigresa. Hoy le ganó a Villalobos. Una rival que creemos no estaba a la altura. De una campeona con Acuña. Para una reflexión final. Pienso en la cara de ayer de Jessica Marcos. Y en la de esta noche de Marcela Eliana Acuña. Una boxeadora Jessica Marcos que empieza a ser campeona. Con toda la felicidad que conmovía anoche en la noche de Mendozina. Y una boxeadora como la tigresa Acuña. Que ya empieza a ver recta final de su carrera. Bien, bien con el festejo en el CD. En caseros, nosotros en producción de torneos y competencias. En boxeo de primera a la pausa. Ahí está el cinturón de la tigresa. Lo festeja de esta manera. Ya seguimos con más boxeo de primera. ¡Viva! 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 ¡Gracias!